Tenemos el pendiente en el caso de los homicidios, y un porcentaje considerable de homicidios tienen que ver con estas bandas, con estas organizaciones, como 70 por ciento de homicidios. Entonces, por eso tenemos que seguir enfrentando esta delincuencia. En el caso de este grupo es público el enfrentamiento que traen con otro grupo en Guanajuato, y eso nos ha afectado mucho. Guanajuato es de los estados ahora con más homicidios. Ayer, por ejemplo, de los homicidios que se registraron en el país, que se cometieron en el país, un porcentaje muy alto correspondió a Guanajuato, y esta es una constante. Miren Guanajuato, alcanzo a ver, 20, que significa 28 por ciento del total, y eso es crimen organizado. Gracias. 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 Gracias.